Hay políticos que de repente le provocan a uno un aneurisma. Mi querida admirada Frida Gómez, doctora, te saludo como siempre con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy preocupada, querido, pero muy contenta de estar aquí contigo. Creo que mejor no lo pudiste decir. El cinismo de verdad de Enrique Jaro no conoce niveles extremos. Cada día nos puede sorprender más. Y es que las declaraciones que hace el día de hoy son en verdad gravísimas. Te escuchamos con tu lectura, ¿qué da Frida? Bueno, pues comenzar por decir que en el caso de Luz Raquel Padilla hay un crimen de odio muy grande que tiene que ser visibilizado en contra de las personas que luchan con trastornos del espectro autista y que además cuidan. Me parece totalmente grave y creo que es muy importante hacer una precisión. Y es que Luz Raquel no tenía medidas de protección como ella las había solicitado. Ella solicitó un pulso de vida, que es un geolocalizador que se le brinda en Jalisco, particularmente en Zapopan en su caso, para las mujeres que son víctimas de violencia. Únicamente existía un antecedente de cuando ella denuncia amenazas. Existe una orden de no acercarse, que evidentemente no es una medida de protección en la cabalidad como lo ordena la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Me parece importante destacar cómo es que la impunidad se alimenta de este tipo de discursos, como el del gobernador Enrique Alfaro. Y es que pareciera que el Estado se encuentra totalmente rebasado desde la célula municipal a nivel estatal y también, hay que decirlo, a nivel federal. Comenzando porque las alertas de género no han sido suficientes. Las medidas de protección son desarrolladas por fiscalías, implementadas también por fiscalías, que al momento de que una víctima se acerca al primer contacto no son debidamente aplicadas. Y además de todo, las condiciones de vulnerabilidad de Luz Raquel Padilla y de su hijo tendrían que colocar un debate sobre la mesa, que es qué sucede con las y los niños huérfanos por feminicidio. Es un debate que tenemos pendiente y sorprende todavía más la actitud que mantiene igualmente Enrique Alfaro en Jalisco, que Samuel García en Nuevo León. Y es que es increíble que presuman la estadística en feminicidio cuando la estadística en desaparición de mujeres es de las dos entidades en las que mayormente se ha disparado. Además de todo, creo que esto ha sucedido en la misma semana donde tendríamos que estarle poniendo lupa al caso de Bani. Al momento no hay una sola separación del cargo, no hay una sola renuncia. A partir de lo que hace dos días se revela sobre todas las imprecisiones y las violaciones procesales, a Bani la mataron. Cuando ya habían iniciado estas investigaciones, este tercer dictamen ofrece conclusiones que son gravísimas. Es un dictamen ordenado y llevado a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en colaboración con el subsecretario Ricardo Mejía, en donde se demuestra que para el momento en que fue encontrada, a Bani tenía entre tres o cinco días de haber fallecido, cuando la búsqueda por parte de la Fiscalía y de los grupos de Nuevo León habían comenzado siete, ocho días antes. Es decir, a Bani no la mataron en una cisterna. A Bani la asesinaron por asfixia, obstrucción en las vías aéreas y luego la sembraron en una cisterna. Cuando ya había grupos de búsqueda supuestamente en ese lugar, es decir, hay una cadena de custodia totalmente violentada. Y no creo que sea casualidad, me parece que es también gravísimo el tomar en cuenta cómo es que estos dos gobernadores de un partido como Movimiento Ciudadano, que sea colgado de la causa feminista, en discursos los utiliza en temporada de elecciones para tener votos, hoy demuestran cómo es solo palabrería. Y cabe recalcar que tanto en el caso de Luz Raquel Padilla como en el caso de Debani, hoy hay un debate y hoy hay presión social gracias al movimiento feminista y no precisamente gracias a los avances ni de los gobiernos ni de las alertas de género que parecería tienen que ser reevaluadas y revistadas. Porque a pesar de existir, a las mujeres las siguen asesinando. Como siempre, doctora, es un placer escucharte y que engalanes este espacio con tu análisis y tu presencia. Gracias, querido. Por todo, un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias. Oiga, voy a cambiar de tema. Vamos.